Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo el unboxing o desempaquetado del Motorola Moto G Pure Moto G Pure o Moto G Pure, algo así se llama Aquí tenemos el celular, es el Motorola Moto G Pure Les explico, yo vivo en México y este celular lo traje en importación de Estados Unidos Porque no podía creer el precio en el que se estaba dando Esto fue en el Buen Fin o el Black Friday o algo así se llama en Estados Unidos Entonces lo traje de importación de Estados Unidos y me costó exactamente 720 pesos o 780 pesos No recuerdo bien, aquí les voy a dejar, ya revisé bien y me costó 791 pesos Ahí sale, 791 pesos fue lo que me costó Entonces algo así como 40 dólares, 4 y 4, 800 pesos 40 dólares, un poquito menos pero si son 40 dólares Entonces se me hizo un precio bastante barato para un celular que si es de gama de entrada Pero que muy difícilmente encuentras este tipo de precios en otro tipo de lugares Más que nada si tú te vas a, en el marketplace de Facebook te vas a dar cuenta que sale muy caro De hecho ya ningún celular, todo el mundo lo quiere vender como si fuera un celular nuevo y no entienden que es celular barato Pero los más baratos que yo he encontrado aquí han sido de 1500 pesos aquí en México Entonces dije bueno está en oferta, está perfecto, de hecho me quería comprar dos Para regalar el otro pero al final terminé comprando uno porque no creí que me fuera a llegar De verdad no creí, aquí estamos viendo que si está llegando el producto Se siente que si trae un peso abajo Y la compañía que lo ofrece se llama TrackFone Es un celular bloqueado, a ver, si no está liberado el celular pero creo que ya los están liberando aquí Ya sea que pagues o por medio de internet Pero creo que ya vi unas reseñas de algunas otras personas que ya lo han liberado y que no tienen ningún problema Y no te sale caro liberarlo, más 150 o 200 pesos máximo Entonces es una ganga por mil pesos un celular liberado pues entonces si conviene Bueno vamos rápido con el unboxing, vamos a empezar a destaparlo Vemos que trae la caja, vemos que está muy bonito TrackFone Me imagino que esta es la caja externa de la compañía De la compañía de teléfonos Vemos como viene la caja completamente cerrada Parece de esos que como que los celulares lo cuelgan, parecen hechizos Bueno vamos a destaparlo de una vez Ah miren, miren que bonito Tiene así como pegatina Para este se puede, de hecho yo conservo las cajas de todos los celulares que compro O empecé recientemente Miren que bonito se destapa Y aquí podemos ver el celular, parece un celular de juguete No vaya a terminar siendo un celular de juguete Aquí te dice lo de la compañía Me imagino que los planes si le recargas 20, 25, 30, no sé La verdad no sé a qué se refiere, como no somos de Estados Unidos Pues nosotros nos vamos a limitar aquí a Latinoamérica Entonces ya podemos ver el celular aquí de afuera Vamos a abrirlo Déjenme ver cómo se destapa Ok, para destaparlo miren, viene sellado Hay que destaparlo y abrirlo de aquí Pues lo abrimos Wow, de verdad que por el precio No me dejarán mentir los que vivimos en México Es un precio 800, entonces es un celular nuevo Que te va a funcionar lo básico De verdad que estoy emocionado Ah, sí está, pero bien pegado Ok, ya lo despegamos Lo que pasa es que también trae pegamento Aquí, esta parte de aquí Lo pegaron a esta parte de acá Bueno, ya está el celular Vamos a abrirlo Uff, se ve muy bonito Se ve de juguete, amigos De verdad, se ve de juguete Miren Esperemos que no Bueno, aquí está la caja Nos despedimos un momento de la caja Nuevamente la abrimos para que veas cómo se ve Ok Y la ponemos por aquí a un lado Perfecto Ahora Vamos a destapar esto Imagino que trae el número de teléfono La verdad no sé Son manualitos Vienen mucho mejor que como vienen aquí en México Manualitos Miren Manual Viene el librito Viene plastificado El librito viene en un plástico Que hay que destapar para la guía de uso Bueno, ya vamos a destaparlo Ok, se quita fácil Es de quita fácil Lo ponemos aquí Y aquí como podemos ver Ya nos viene el celular No lo puedo sacar No lo puedo sacar Aquí se ve un Ah, no, pero este es para que te venga Mejor lo hacemos así Ah, no, sí, sí, es bueno Sí, es bueno el celular Ya lo sentí Está, está macizo Está bien pesadito Está, está grandote Déjenme compararles un iPhone Para que vean La diferencia De 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 Que tan grande está Miren Este es un iPhone 6S Y este es el celular Creo que es pantalla Aquí nos dice Que es pantalla De 6.5 Aquí dice Pantalla 6.5 13 megapíxeles De cámara trasera Voy a digitar Faster Home Performance No sé si es carga rápida Bueno, vamos a dejar de un lado El celular Vamos a ver Qué más trae la caja Este, como les Como les vuelvo a comentar Viene directamente De Estados Unidos Por si tú lo quieres encargar ¿Cuánto me salió la importación? Nada, amigos Nada Me parece que a partir de No sé si 20 o 30 dólares O exactamente a partir De los 30 35 dólares La importación es gratuita Para lo que traigas Entonces El celular me salió barato Y de importación No me costó nada Vemos que trae Pues advertencias Más Libro de De Cómo sale el celular A ver Vamos a ver Viene del Este si es manual Directamente de Moto G Pure Vemos que está bueno Y del otro lado También Ya Me imagino que trae En idioma español También Así mire Marca un número de teléfono Presión de ingresa El número Luego presiona No sé que sea Para recibir llamadas Moto G Pure Manual Tarjeta El pinchito Que todo el mundo Se emociona con el pinchito Vamos a emocionarnos Igual Pinchito Más manual Más manual de tractofón Wow Que de manuales Es más manual Que celular Porque el celular No es tan de buena calidad Bueno Vemos que La carga es de 10 watts No sé A lo mejor Este soportará 15 watts No creo Pero Nos trae Un cargador De carga básica De 10 watts Aquí no sale Entonces Destapamos el cable Que creo que es USB tipo C A ver Vamos a ver A ver Déjenme ver Si la carga Es USB tipo C Ya no es USB 3.5 Es USB tipo C Voy a sacar Aguántenme Que viene Bien protegido Y vemos Que tan largo Viene el cable El cablecillo Viene un normal Como metro Metro y medio Más o menos Miren Es de USB tipo A A USB tipo C Como podemos ver Y este es el largo Un metro y medio Más o menos El cable Es de los Como duritos Está como Como duro No está suavecito Está duro Entonces Puede ser que Si resista Y su cargador Ok Entonces esto También lo dejamos Aquí de lado Y pues nos despedimos De esta cajita Que ya no trae Nada más que el email Aquí atrás Y eso es todo Y vamos a lo que Nos importa Aquí está el celular Vamos a destaparlo Por primera vez Vamos a quitarle esto Vean La experiencia Aunque sea un celular Barato La experiencia No deja de ser bonita Y quitarle algo Quitarle el plástico De inicio Al celular Lo dejamos ahí Y como ven Está precioso El celular Trae una bocina De este lado De aquí arriba La bocina La cámara Viene completamente Limpio De aquí De los lados Digo De aquí de frente Y en los lados Solamente tenemos La bandeja SIM La bandeja Para meterle La tarjeta SIM Me imagino que aquí También tiene Para meterle Memoria expandible Y de este lado Viene el de El de apagar Y prender Que este Tiene como Miren Como sonaja Volumen Bajar Subir volumen Es todo lo que Nos encontramos aquí Aquí tenemos El puerto de Jack 3.5 Y me imagino Que este es otro Micrófono En la parte de abajo Otro nuevo micrófono Y la bocina Entonces tenemos Dos bocinas Que es esta Y que es la de acá Vamos a ver Si suenan las dos Y el Cargador USB Tipo C Entonces vamos A encenderlo Por primera vez Ya lo ensucié Wow Si encendió Si encendió Amigos Ahorita viene El Helomoto Wow Está bien bonito El celular Se ve Bien bonito Y grandote Helomoto El clásico Helomoto De De Motorola Wow Está precioso Amigos Espero lo estén viendo Con la calidad Que yo lo estoy viendo En este momento Se ve Bien bonito Aquí vamos a configurarlo Dice que es inglés Estados Unidos Obviamente no Español Estados Unidos Déjenme ver Si tiene Español De Latinoamérica Español Español Todas las regiones Español México Miren si podemos configurarlo Español México Le ponemos Comenzar Es que la mayoría Nada más pone Español México Ahí está bien bonito Amigos No se siente Nada de lag La pantalla Se ve De una calidad Muy buena Todo listo Ya está todo listo Para que empieces Usar el teléfono Le ponemos Listo Ah que bonito Está amigos Que bonito Está Miren Pues Vamos a ver Las primeras impresiones No vamos a ver Las primeras impresiones Ahorita como vemos Está cargando Primero todo Lo que tiene que cargar Se siente un poquito De lagueo Pero entiendo Que está actualizando Y está haciendo Todas esas funciones Miren Se siente Bien No se siente Tan fluido Pero entiéndanme Que acaba de empezar Aquí tiene Este de Motorola Bueno Ahora no Le ponemos No podemos Desplazar Ok Ya pudimos Desplazar la barra Entonces vemos Como que Que sale aquí Está configurando Todo Podemos meternos Al menú Miren Ya se siente Un poquito Más fluido El celular Está muy fluido Tenemos esta parte De acá Que es para Mantenernos al día Ya sabemos Nuestras notificaciones De este lado Ya cargó Esto de aquí Me imagino Que es la ubicación Nos vamos a ir A configuración Vamos a ver Cómo se ve Sale configuración Wow Si está fluido Amigos Si está muy fluido Está mucho mejor Que muchos celulares Que he visto aquí Sistema Acerca del teléfono Moto G Pure XT 216DL Vemos que viene Con la versión De Android 11 Todavía no sale La 12 Pero Ya puse la cuenta Me tardé bastante En poner la cuenta Pero como vemos Ahí ya está actualizando Google Play Está actualizando todo Porque ya tiene Puesto el 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 Wi-Fi No lo había puesto bien Y ahorita ya está puesto El Wi-Fi Está puesto Google Play Vamos a meternos En Google Play Para que vean Que bonito se ve Ok Bueno Está un poquito Trabadito Pero entiendan Que es porque Está cargando Todo el sistema Miren Está actualizando Aquí en la parte De abajo El brillo automático Me imagino Que está puesto Sí Porque está Casi todo El brillo Significa Que es por La luz Entonces Este Pues bueno Se ve Se ve muy bien El celular Promete mucho Vamos a ver Este Ahorita va a actualizar Todo Entonces Yo creo que lo vamos A dejar ahí Vean que tan rápido Y fluido es Este Recuerden que es un unboxing No es una prueba De rendimiento Pero les voy a traer Próximamente Una prueba de rendimiento Para que ustedes vean Todas las capacidades De este celular Pero déjenme decirles Que se ve muy bonito Se ve precioso Miren Al encender Lo desbloqueamos O sea Está Muy bonito Ok Está muy bonito De verdad Está Acre Ya no me sale La parte de acá No sé por qué Me imagino Que fue en la actualización Vamos a ver A ver YouTube No me lo abre Porque está actualizando Es que está actualizando Ahorita todo amigos Por eso es que no No me deja Vamos a ver Que está actualizando Me imagino que es todo Y apps Actualizaciones Si miren Estaba actualizando Todo ahorita Entonces ahorita No cuenta el rendimiento Que me está dando Recuerden que esto es Que lo moto Comprobar si hay actualizaciones Ya terminé de actualizar todo Ok No me sale Todavía nada Vamos a dejar Que actualice Todo de una vez Y actualizando Google Play Descargas Y les voy a traer Una prueba de rendimiento Próximamente Y un unboxing Revisado Review de todo Miren aquí Tiene un plastiquito Que es para Proteger las cámaras Ahorita no se los voy a quitar Se lo quito después Y miren Que bonito se ve esto El Un display O como se le llama Que sacó Recientemente Iphone Que es el One display Algo así Que la pantalla Se quede pues Como Prendida El celular Se ve Que promete mucho La pantalla Les puedo decir Que se ve de muy buena calidad Espero que se estén notando En el video Ya trae Preinstalado Facebook Y como les digo Youtube Pero no me deja abrirlo En este momento Ah yo creo que ya Porque ya se actualizó Ok vamos a verlo Por primera vez Ok miren Se ve muy bien Ah les digo Está anda un poquito Lallado Recuerden que este Es un celular De gama de entrada Este trae Si no me equivoco 2 GB de memoria RAM Y 32 GB de almacenamiento interno A ver vamos a revisarlo Hay 32 GB de almacenamiento Y 2 GB de RAM Entonces es un celular básico Solamente lo vas a usar Para Para pues redes sociales Estar Pues tener Estar comunicado Con una muy buena pantalla Que puedas ver Absolutamente todo Pero como quiera Yo te traigo El revisado completo Y Pues eso sería todo Con el video de hoy Sin más por el momento Me despido Recuerda yo soy Street Nos vemos para la próxima Bye